Eclipse solar y cometa Diablo el 8 de abril en México. Una cosa extraordinaria, aunque la luna cabe 400 veces en el disco del sol a lo largo de su diámetro, la luna aparentará tener el tamaño de la Tierra, lo que originará el eclipse total. Durante 4 minutos se hará de noche, aparecerán las estrellas y se verá el cometa Diablo, cuyo periodo orbital es de 71.2 años y su apodo se debe, porque a la comunidad científica le pareció gracioso, que en una de sus extremidades aparecierán como dos cuernitos. El próximo lunes el evento astronómico iniciará más o menos a las 9.30 de la mañana, será total al mediodía y estará terminando a las 1.30 de la tarde aproximadamente. Se apreciará en Mazatlán, Piedras Negras, Coahuila, pero en el resto del país será parcial. De ahí la preocupación de los astrónomos para que la gente no lo vea directamente, porque podría quemar la retina sin que el espectador se percate. Un evento así en México se podría registrar hasta el 2052 de acuerdo a los especialistas.